Que mis ojos se despierten por la luz de tu mirada Adiós te pido, que tu padre no se puede, que tu padre me recuerde Adiós te pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me lo vayas a mirar Adiós te pido, que el diablo descansa cuando el diamante se trate en el cielo Adiós te pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llevan yo Adiós te pido, que el saco de mis hijos y los saco de mis hijos Adiós te pido, que mi pueblo derraba tanta sangre y se levante mi gente Adiós te pido, que el mío no descansa cuando el diamante se trate en el cielo Adiós te pido, que un segundo más de día para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de río para darte, tan cuidado para el suelo quedarme, un segundo más de humildad, no, a Dios te pido, que si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos, que en tu voz seas de corazón, todos los días a Dios te pido, que si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos, que en tu voz seas de corazón, todos los días a Dios te pido. Un segundo más de río para darte, tan cuidado 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 para Adiós, le pido. Cuéntate que eres a mi lado y que más nunca te vayas, mi vida. Adiós, le pido. Que me agradezcas cuando de amarte se trate. Adiós, le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregar. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida. Adiós, le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor. Que de tu voz seas de corazón todos los días a Dios te pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor. Que de tu voz seas de corazón todos los días a Dios te pido. Amigos, aquí podemos multiplicar. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por hacernos tan felices con público como ustedes. Vale la pena celebrar 15 años más. Muchas gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor. Que de tu voz seas de corazón todos los días a Dios te pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor. Que de tu voz seas de corazón todos los días a Dios te pido. Muchas gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!